Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, corresponde a la jornada de ayer, la jornada número 2, ronda número 11 y vemos la clasificación una vez ha terminado esta jornada de ayer, hoy quedan solamente 3 rondas y bueno pues hay mucho por ver, ya que como vemos en la parte media David Antón está en novena posición, de momento quedaría fuera de los 8 primeros que son los que pasan a cuartos de final, pero bueno pues tiene los mismos puntos con Van Forest con Prajnananda un punto menos y con Rapport también que tiene que jugar en el día de hoy David Antón contra Rapport Prajnananda y también con la jugadora china Lei Tingyi que bueno pues a priori es una partida algo más cómoda pero desde luego que habría que ganarla ya que es muy importante ya que se suman bueno pues 3 puntos por partida ganada, vamos a ver qué pasa y de momento tenemos esta partida muy interesante con Vidit, Guirrat y con piezas blancas y Jean-Christophe duda con piezas negras, comienza de la siguiente manera con Vidit ya en el tablero con D4 a lo que se responde con D5, C4, C6, defensa eslava y cambios en la posición entrando así en la variante del cambio alfil F4 por parte de las piezas blancas con la idea de jugar en algún momento de 3 y bueno pues una vez ha desarrollado el alfil de casillas negras permitir el desarrollo del alfil de casillas blancas. De momento las piezas negras juegan caballo F6, se van desarrollando más piezas menores con caballo C6 y tras estos movimientos se atacan D4 y bueno pues se decide defender primero con E3 permitiendo este movimiento del alfil para un futuro alfil F5. También desarrollando antes de mover la cadena de peones como dices en las piezas blancas ahora sí caballo F3 y E6 como vemos bueno pues hay simetría en la posición la partida continúa con alfil B5 clavando en C6 y de momento caballo D7 en roca en corto por parte de Vidit, Guirrat y torre C8 bueno pues trayendo la torre a la columna abierta por parte de las piezas negras. De momento en las bases de datos hay en torno a 100 partidas con estos movimientos sigue de alguna manera pues la simetría alfil E7 ahora las piezas negras buscando el enroque y caballo A4 con ideas quizás de venir con el caballo a C5. No obstante aquí Jan Christoph Duda de alguna manera se adelanta el ataque todavía el enroque no lo tiene hecho juega G5 atacando el alfil este se retira a E5 como vemos bueno pues está defendido por peón y caballo y aunque hay dos caballos pendientes de esta casilla de E5 es verdad que bueno pues uno de ellos en caso de haber cambios que estaría estaría clavado. Por lo tanto hay ataque también sobre la torre de H8 F6 atacando el alfil este viene a G3 y muy jugando muy agresivo Jan Christoph Duda juega H5 para H4 y así encerrar el alfil. No obstante Vidit se adelanta jugando el mismo H4 G4 quizás aquí pues indica también una jugada como enroque en corto decide no enrocar jugar G4 atacando al caballo y este se retira a D2. También otra idea podría ser retirarlo a E1 y en caso y por seguir una línea en caso de que se juegue a 6 bueno pues tocando el alfil y haciéndole retroceder pues con estos cambios las blancas podrían recapturar con el caballo y así poder maniobrar o seguir maniobrando con él quizás a F4. Como decimos el caballo no se retira a E1 si a D2 y tras estas jugadas D5 bueno pues atacando al alfil y también Duda bueno pues echando hacia atrás las piezas de Vidit aunque de momento el alfil se podría retirar a E2 D2 podría ser otra idea defendiendo al alfil. De momento se juega caballo C3 y tras estas jugadas Rey F7 bueno pues es un permite se activan ambas torres por la octava fila y a estas jugadas ahora sí que se juega alfil E2. Directamente y debido al empuje que tienen los peones en el flanco de Rey podríamos pensar en F3 directamente lo vamos a ver un poquito más adelante y vendríamos con esta posición en el que las piezas blancas bueno pues están fenomenal. No tienen ligera ventaja en la posición no obstante Vidit retira su alfil a E2 y tras jugarse alfil G6 dando paso a los peones y jugar próximamente F5 se juega caballo B3 retirando a la dama y esta viene a D8. Es importante que este alfil de casillas negras controla bien la diagonal teniendo control sobre varias casillas de la defensa negra y es ahora cuando se juega F3. Además hay que decir que bueno pues al haber movimientos el Rey está bajo rayos X que de alguna manera se podría abrir más pronto que tarde dicha columna F5 reforzando la defensa y tras estos movimientos dama E1 un movimiento que aunque bueno parece que es simple pues defiende dos veces el peón de H4 ya que tras F5 se libera la casilla de F6 y bueno pues había doble ataque por parte de las negras. Tras estas jugadas el Rey se retira de la columna F, caballo B5 y quizás la idea aquí de las piezas blancas podría ser bueno pues o al menos de momento tiene cierto control el caballo sobre estas casillas de C7 y D6. Tras estos movimientos la dama se retira F8 y caballo C5 aunque aquí quizás la idea podría ser interesante para las blancas y jugar caballo C7. El caballo está defendido y habría un doble a dama y a rey por lo tanto sería definitivo y en caso de jugar dama F7 defendiendo el punto de E6 al fil A6 sería un movimiento muy bueno. Bueno se ataca el peón de B7 y en caso de que las negras capturen torre por C6 bueno pues las blancas tendrían bastante ventaja ¿no? De momento hay doble ataque sobre el peón de D6 también está tocado el peón de A6 y de alguna manera bueno pues primero quizás antes de capturar quizás con el caballo. Se puede hacer con la torre también pues la torre está indefensa habría que hacer algo pero desde luego que las blancas tienen cierta ventaja en la posición ¿no? Y retirando el rey a H7 pues se puede empezar a abrir la posición en la columna F que bueno pues tiene muchísimas muchísima ventaja. Por lo tanto eso podría ser una idea no obstante juega caballo C5 también directamente se toca el punto de E6 y aquí Jean-Christophe Duda captura en C5 peón por creando generando 3 contra 2 en el flanco de D6 en el flanco de Dama y Dama F6 como hemos visto tras esta última captura hay doble ataque y solo un defensor sobre el punto de C5 pero realmente no se puede capturar ya que Dama C3 daría jaque y bueno pues ganan material más rápidamente. Por lo tanto a estos movimientos se juega Dama F6 mirando el punto de B2 y tras lo jugado caballo D6 bueno pues atacando la torre también el punto de B7 que está indefenso y aquí Jean-Christophe Duda bueno pues evita defender este peón de B7 ya que bueno pues tendría que colocar la torre quizás en casillas como B8 o C7 siempre pendientes de una descubierta bastante molesta la torre se retira F8 y quizás aquí podríamos pensar para eliminar este caballo molesto en alfil por D6. De momento las negras pueden pensar que el peón está defendido aunque es un peón de alguna manera pues aislado y si se juega E5 pues ya hay un ataque directo sobre el mismo el tema es que no es tan fácil capturarlo y si se hace bueno pues las negras pierden por otro lado rápidamente F por G4 H por G4 ya que este peón está clavado por la acción de la torre sobre la Dama y aquí se puede incluso capturar las negras es verdad que capturan este peón que comentamos en D6 pero bueno se captura un nuevo peón en F5 y tras todos los cambios las blancas pues cuentan con dos peones pasados están ligados defendidos y además peón de más y con la partida en el bolsillo por lo tanto se evita capturar que hemos visto que no es bueno del todo torre C8 y aquí la partida continúa con B4 reforzando C5 G por F3 finalmente son las negras las que rompen la tensión capturando en F3 alfil por F3 y caballo E5 bueno pues activando su caballo Dama C3 como vemos se confrontan o se miran por rayos X las damas también había sido posible a Dama C3 capturar simplemente en B7 ganando un nuevo peón generando peones pasados pero de momento tiene otras ideas el tema es que aquí Jean-Christophe Duda juega F4 entregando un peón pero a cambio bueno pues con un truco importante que vamos a ver si Bidit ve o no ya que la idea tras alfil por F4 como pasa en la partida caballo D3 está dando bueno pues un doble toca la torre toca el alfil y como vemos las piezas negras tienen también pues bastante fuerza en la columna F tras este movimiento se enfrentan las damas esto ya no pasa en la partida lo vemos rápidamente ya que Dama por F6 pues no sería del todo bueno tras alfil por F6 como vemos hay ataque a ambas piezas incluso se podría retirar el alfil o incluso capturar en B7 y las negras estar más interesadas en capturar este este esta pieza no más que la calidad tras estos movimientos alfil de 4 con jaque y tras rey H2 se gana un nuevo peón para las piezas negras tienen ya tres piezas muy activas mirando en todas las direcciones y aunque todavía la línea da cierta ventaja a las blancas bueno habría que ganar la partida y se iguala bastante por lo tanto Bidit no tiene como buen movimiento esta jugada pero encuentra el mejor movimiento sin duda manteniendo ventaja en la posición y es alfil G5 ataca a la dama y la dama bueno pues prácticamente no tiene casillas las de F5 y F7 las controla el caballo también el alfil controla F4 y bueno pues en estas casillas está la dama blanca por lo tanto dama por C3 y tras torre por C3 el caballo no tocaba ya el alfil de F4 que se había ido a G5 y gracias a esta captura en C3 bueno pues también se salva la torre de ser capturada tras estas jugadas la partida continúa con alfil por G5 peón por torre H7 y B5 anticipando Bidit o queriendo generar ese peón pasado y no capturando en B7 sigue con ventaja Rey G8 finalmente el peón de B7 al menos de momento queda defendido C6 ya en el tablero y tras estas capturas ahora sí las blancas tienen un peón pasado y bueno pues poco más se puede hacer se juega torre C7 y tras caballo B5 Jean Christophe Duda finalmente abandona me he cambiado la cámara ya que no estoy en casa y bueno pues mañana mañana ya vuelvo el tema es que en esta posición que pueden hacer las piezas negras de momento retirar la torre y a este movimiento se puede jugar C7 bueno pues dejando la torre sin casi sin jugadas y el tema es que bueno pues la idea de las blancas se retire la torre directamente o sea algún movimiento como caballo B4 atacando al peón de A2 va a ser esta jugada caballo por A7 la torre antes o después se tiene que retirar y tras estas jugadas las blancas pueden coronar directamente tras esta coronación hay que empezar a capturar y se gana finalmente pues material o pieza de más no buscando el cambio de torres y tras los mismos las blancas contarían con torre de más y con una partida en el bolsillo por lo tanto tres puntos para vivir y vamos viendo otras partidas un saludo chao